dios me lo bendiga hoy le quiero mostrar cómo yo limpio mi estufa con dos ingredientes miren lo sucia que se ve la estufa esta estufa negra estufa negra es mucho más difícil de limpiar que la estufa blanca la blanca queda más brillosa pero este material es de estufa es un poco medio incómodo para uno limpiar y que quede limpia ven cómo se ve sucia ahora le retiro las dos tornillas que están adelante y le retiro las otras dos para lavar la de mi aparte ahora lo que yo hago es que cojo una servilleta la limpio le quito todo el residuo que tiene de sucio una servilleta primero y tengo una esponja que tiene un poquito de líquido de fregar simplemente es para humedecerla le exprimen simplemente para humedecer el material de la estufa arriba antes de limpiarla ahora remuevo las dos tapitas las cuatro tapas de la estufa de la hornilla simplemente le pasan la esponja para quitarle el poquito de jamón ahora el ingrediente principal es el bicarbonato le ponen bicarbonato bicarbonato se lo ponen en la estufa ahora voy a usar la mitad de un limón ustedes le van a echar el agrio a la estufa y con él con el mismo limón ustedes la van a frotar que es lo que estoy haciendo froto mi estufa con el limón miren cómo sale todo el residuo que tiene de sucio ahora como la otra mitad de limón se lo exprimo a la estufa nuevamente y lo sigo frotando con la otra mitad del limón la otra parte lo hacen bien fuerte muy bien para que salga miren cómo se le ve el sucio todo eso fue con el limón y el bicarbonato ahora le pasó la esponja para limpiarla ya para quitarle el exceso del sucio miren ya la estufa está limpia miren lo brillosa que se ven miren lo linda que se ven ahora voy a lavar la hornilla y la parrilla de la estufa esta es la terminación de mi estufa miren qué linda quedó limpiecita y brillosa si el material hubiera sido blanco le había quedado mucho más brilloso porque material blanco que mucho más fácil esta estufa es negra y hace negra se ve el brillo pero no como quedaría una estufa blanca pero ahí tiene la idea con dos ingredientes lo que es el limón el bicarbonato le pasan bien se lo frotan fuerte y mire le va a quedar así brillosa y limpiecita si te gustó regalamos una y nos vemos la próxima papá y